Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a América Noticias a las 10 en vivo. Les saluda Yelenis Reina. Y Nara Rosa, buenas noches. Tengan todos. La policía de Jallalía investiga la extraña desaparición de un empleado de un concesionario de autos de esa ciudad. El hombre salió manejando un Mercedes Benz y desde hace 48 horas no hay señales de él ni del vehículo. Vamos con Daniel Benítez y los detalles. Adelante, Daniel, cuéntanos. Nara Yelenis, muy buenas noches. El sujeto que se busca recién comenzaba a trabajar en este concesionario del este de Jallalía, de donde salió manejando un Mercedes Benz. Pero desde hace 48 horas nadie sabe de su paradero ni del auto. Hemos tratado de hablar con él, pero no contesto las llamadas telefónicas. Esta es una fotocopia de la licencia de conducción de Julio Roque, un hombre cuyo misterioso silencio y desaparición mantiene preocupados a los trabajadores de este concesionario en Jallalía. Roque comenzó a trabajar como financista en este sitio el pasado lunes, de donde salió manejando este Mercedes Benz que aparece en la foto. El hombre volvió al centro de trabajo el martes y el miércoles, pero desde entonces nadie sabe nada de él. Fuimos a casa de su mamá y no saben tampoco de él. Hasta ahora nadie sabe de su paradero. América Noticias visitó la residencia que aparece en la licencia de conducción de Roque, pero nuestro llamado a la puerta no recibió respuesta. En el exterior no había rastros del auto. Se desapareció porque pensó llevarse, se le pidió que darse con el carro. La mente ya tenía fundida. Se veía tremendo ahí. Se volvió a buscar billetes seguro con el carro robado seguro. Esta misma tarde en el concesionario reportaron el extraño incidente a la policía de Jallalía. Fuentes cercanas a la investigación comentaron que no pueden de momento presentar cargos de robo o de otra naturaleza, porque Roque tenía la autorización de manejar el auto. De ahí que solo queda esperar por su aparición. Y los trabajadores de este concesionario piden a cualquier persona que tenga información relacionada con este sujeto o sepa de su paradero que por favor llame al número que aparece en pantalla. Desde Jallalía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.